José Scarcegar, a ver ahora qué nos trae preparado. Pues así es Héctor, amigos, Manuel, Mau, a todos los amigos que nos están viendo en este momento. Fíjense que a pesar de que el Consejo Coordinador Empresarial dice que no hay un plan económico, pues este lunes empezaron la dispersión de recursos de microcréditos solidarios por hasta 25 mil pesos para las pequeñas y las medianas empresas. Ya me parece que ahí es donde está el enojo de este sector, ¿no? Y sería muy bueno que después de la pandemia empecemos a hacer nosotros mismos un censo y una serie de encuestas para saber si realmente las pequeñas y las medianas empresas se sienten representados con esos organismos. Hola, mi nombre es Jesús Alfredo Fonseca Guzmán. Soy propietario de Barrotes Fonseca de Tepic, Nayarit. Y ya contamos con el apoyo de Crédito a la Palabra, ya me lo entregaron, ya lo vamos a empezar a invertir en lo que es el abarrotes de aquí de nuestra colonia. Entonces agradecerle al gobierno federal por este apoyo que están dando por la contingencia del COVID-19. Porque hemos visto que la posición de estos organismos han sido de mucho rechazo más que crítica, porque una crítica sería ir más allá de lo que se está planteando y proponer una solución, ¿no? Que realmente hacer un beneficio, ¿no? Más bien se han dedicado a rechazar más que a criticar, ¿no? Y entonces en ese sentido, Graciela Márquez, el día de ayer, informó que se tenían aprobados hasta 830,929 microcréditos, ¿no? Y eso es algo muy importante, amigos de Facebook, este, de puntos suspensivos, Porque estos microcréditos, ¿sí? Están dirigidos a las personas, ¿sí? Que no tienen cómo demostrar, ¿sí? Una empresa de forma formal, ¿no? Ahora sí valga la redundancia. Es decir, ¿no? Este son créditos que están dirigidos prácticamente, ¿sí? A beneficiarios que son, están en la informalidad, ¿no? Sobre todo en el sector comercial y a talleres y fábricas. Y por ejemplo, del total aprobado de los créditos, el 70% han sido para hombres y 30% para mujeres. Y el 62% son para empresas del sector comercial y el 19% para talleres y para fábricas, ¿no? Además, fíjense que también el Seguro Social tiene aprobados 115,104 créditos, ¿no? Y la dispersión de esos créditos van a ver, van a ser, perdón, para la próxima semana, ¿no? Entonces, yo les diría a los amigos de puntos suspensivos, a todos nuestros radioescuchas, Que fueran a preguntar o por la página de correo, mejor, perdón, por la página de internet de la Secretaría de Economía, Se enterarán de los requisitos para tramitar estos créditos. También va a haber créditos de 6,000 pesos, con crédito a la palabra, ¿no? Para que ustedes puedan tramitar por ahí, por esa vía, sus créditos. Y intentar, ¿no? Fraguar un poco, apaciguar un poco esta nociva crisis que tenemos, ¿no? Y es algo muy importante porque la crisis ya estaba gestándose, ¿no? La crisis ya estaba en ciernes. Lo que pasa es que el COVID la aceleró. Y la aceleró por muchas cuestiones, muchas circunstancias. Una de ellas, yo le recordaría al auditorio, ¿no? Es el cambio climático. Si vean ustedes, por ejemplo, pueden meterse a la página de la NASA.com, ¿no? Y ustedes van a ver cómo, por ejemplo, el agujero que denunció en 1992, me parece, Carlos, este... Perdón, no me acuerdo si era Carlos, pero su apellido sí es Molina, ¿no? Este, premio Nobel de Química de la Facultad de Química de la UNAM. Este, el agujero de la capa de ozono. Y este agujero ya se está cerrando, ¿no? Tan solo en estos meses que ha habido parón industrial y sobre todo de movilidad, ¿no? Entonces, este, me parece que hay otros problemas a los que nada más la oposición quiere meternos en una agenda, ¿no? Que son muy, muy, muy sesgados, que no entienden, ¿no? La dimensión de estos problemas y que México sí tiene que estar enfrentándolos con o sin las empresas, ¿no? Entonces, esto, amigos, compañeros, este, me parece que es una cuestión muy importante, ¿no? Apenas estamos iniciando las respuestas hacia la activación económica y hacia el desarrollo, este, económico, ¿no? Y tenemos que empezar a criticar, en ese sentido, a proponer, es decir, a ver más allá de lo que nos está proponiendo el Estado, ¿no? Nuevas formas de crecimiento económico y desarrollo económico que sean ecológicas. Porque ya lo vimos, nuestro sistema de salud, ¿no? A nivel mundial, con el neoliberalismo, porque el neoliberalismo fue una política a nivel mundial, lo devastó, ¿no? Entonces, ese es uno de los pilares que hay que recuperar. El otro pilar es la educación y también las empresas tienen que empezar a aspirar a ser sustentablemente, sustentablemente, tienen que tener, perdón, tienen que empezar a mirar hacia la sustentabilidad, ¿no? Tanto sea energética como descomposición de desechos, como manejo de residuos, reciclaje, etcétera, ¿no? Y entonces vamos a necesitar un nuevo conocimiento que vaya enfocado, ¿no? Entonces, me parece que ahí, en ese sentido, vamos bien, pero nos falta dar este otro paso, ¿no? Entonces, este, eso es lo que yo les traje el día de hoy, amigos, compañeros, ¿no? Me parece que va muy en esta dirección que decía el propio presidente, ¿no? En campaña, cuando se dijo que se iba a apoyar principalmente a los sectores más vulnerables, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, a pesar de que ya se dio este microcrédito a las empresas, hay 42 mil millones de pesos en apoyos a estudiantes, a personas de la tercera edad y a discapacitados, o mejor dicho, a personas con capacidades diferentes, ¿no? Y entonces, eso es lo que ahorita, de cierta manera, reforzó el presidente con sus apoyos, 42 mil millones de pesos, ¿no? Y entonces, hay un mercado que vale 42 mil millones de pesos para las pequeñas y medianas empresas, y además las pequeñas y las medianas empresas tienen este monto, pues nada despreciable, de créditos, ¿no? Hasta aquí yo dejaría mi nota del día de hoy, amigo. Y también estamos enfrentando las consecuencias del derrumbe de la economía mundial, porque el coronavirus precipitó la caída del modelo económico neoliberal. No fue la pandemia lo que tira la economía mundial, lo cierto es que ya la economía neoliberal estaba en crisis, estaba mal. Lo que hizo la pandemia fue acelerar, precipitar el derrumbe económico. Miren, esta es una proyección del Fondo Monetario Internacional de lo que va a afectar la pandemia en la economía. En todos los casos hay recesión, en vez de crecimiento, va a haber decrecimiento de la economía. Estados Unidos, menos 5.9, se va a caer la economía. Alemania, menos 7. Francia, 7.2. Italia, menos 9. España, menos 8. A nosotros nos calculan, menos 6.6. Solo están estimando, fíjense, que va a crecer China 1.2 cuando China por décadas ha crecido en promedio 10%. Y ahora calculan 1.2, la India 1.6 y todo lo demás en recesión. La peor recesión desde la Gran Depresión, desde el crack de 1929 hasta 1933. Ayer se dieron a conocer datos de desempleo en Estados Unidos. Han perdido más de 20 millones de empleos en Estados Unidos. Lo mismo en el caso nuestro. En enero, en febrero, se habían logrado nuevos empleos. Ya en marzo, menos 130 y tenemos el cálculo, aunque se va a dar hasta el martes próximo, hasta el 12 de mayo. Se va a dar a conocer el dato. Pensamos que en abril vamos a estar con menos 500.000 empleos. La verdad es que se pensaba que íbamos a caer más. ¿Qué nos ha ayudado? Lo que hemos venido haciendo, de apoyar a las pequeñas empresas y hacerlo lo más rápido posible. Miren, en 10 días hábiles, 10 días hábiles, 125.260 créditos a pequeñas empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social. 3.131 millones se les dispersaron a 125.260 pequeñas empresas. Ya también se inició lo del crédito a la palabra para pequeñas empresas familiares. Entonces, ya estamos dispersando 303.000 créditos de un millón que se van a otorgar. 7.594 millones de pesos en 10 días. El programa La Escuela es Nuestra. Aquí aprovecho para decirle a la gente que vayan ya a las sucursales del Banco Azteca, los que ya tienen su comité, que vayan ya a sacar sus recursos, sus fondos. Ya se ha dicho, si es una escuela pequeña, hasta de 50 alumnos, 150.000 pesos para el mantenimiento. Si tiene de 50 a 150 alumnos, 200.000 pesos. Si tiene más de 150 alumnos, 500.000 pesos. Van al banco, reciben el dinero y les recomendamos que lo usen en construcción de bardas, que lo usen en la construcción de aulas para usos múltiples, que reparen los baños, que le den trabajo a los maestros albañiles, a los trabajadores de la construcción. Porque son 25.000 escuelas, queremos que sean 25.000 frentes de trabajo. Podemos tener en cada una de estas escuelas trabajando cuando menos a 5 trabajadores de la construcción. Y esto reactiva abajo la economía. Son casi 5.000 millones los que se están dispersando. Para tandas del bienestar, 67.000 créditos, 405 millones. En total, les decía, en 10 días, hábiles, 16.000 millones de pesos. Pero en mayo tenemos pensado que se van a entregar de todos los programas sociales, de manera directa, vamos a dispersar en mayo 132.000 millones de pesos. De todos los programas. Sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro, los créditos para vivienda, toda la actividad, toda la acción para el bienestar, todas las becas para los jóvenes, todo lo que se está bajando de recursos. Y lo queremos hacer rápido, entregar estos 132.000 millones en mayo, 101.000 en junio, 123.000 millones en julio. Miren, lo importante que ha sido el que nuestros héroes, así como los doctores y las enfermeras, héroes y heroínas que están ahora salvando vidas, nuestros héroes vivientes, los migrantes, nuestros paisanos, miren, en marzo como ingresaron recursos, es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. 4.000 millones de dólares, como subió en marzo, a pesar de la crisis. Y tengo información que así viene abril. Muchas gracias, paisanos, por ayudar, porque todo esto va abajo. Estamos hablando de 10 millones de envíos. En promedio, cada envío, 380 dólares. Son como 9.000 pesos. 10 millones de familias, pueden ser 9.000 pesos, cada familia, de las remesas. Esto ayuda mucho. Entonces, lo que estamos haciendo es inyectando recursos y esto también va abajo, a fortalecer la economía popular. Nosotros pensamos que de esta manera vamos a lograr la recuperación de la economía. Ya vamos a dar a conocer la semana próxima, espero que el miércoles, el plan de reapertura de la actividad productiva, de la actividad económica, de la actividad social, de la actividad cultural. Es decir, el término de la cuarentena. Claro, vamos a reiniciar con mucho cuidado, poco a poco, con medidas sanitarias, para que no se complique la situación. Llevamos ahora buenos resultados en lo que cabe, porque ya dije, duele mucho que se pierdan vidas humanas, aunque sea una persona la que pierda la vida. Aquí estamos hablando, desgraciadamente, hasta ahora, de un poco más de tres mil mexicanos que han perdido la vida. No es tropezan a sus familiares. Mira, desde mi punto de vista, compañeros, y a toda la audiencia que nos está viendo ahorita por Facebook, desde mi punto de vista es que, pues, a estos empresarios principalmente les ha costado mucho trabajo entender lo serio del programa de Andrés Manuel López Obrador, que en realidad nunca fue una frase de campaña, que en realidad todo lo que él estaba diciendo que iba a hacer es algo que él en realidad está seguro que para poder combatir y para poder desaparecer la corrupción, abrir el primero, limpar las escaleras y también, pues, apoyar al sector más vulnerable, al sector más pobre. Y entonces, de repente, viene toda una avalancha de acciones que ya nos acaba de lanzar una junta que es cárcera para apoyar a los pequeños empresarios, a los micros pequeños empresarios y ahorita con hechos ya lo vemos, el sistema empresarial, pues, los que siempre habían tenido el mando están muy molestos, muy, muy molestos. Puertos pueden ser el 14-15, los mismos que se han negado a pagar sus cuentos, los mismos que estuvieron acostumbrados, ¿cuántos años les gustan? 20, 30 años acostumbrados a hacer lo que quisieron, a mandar a que el presidente era un título. El presidente durante todas estas mañaneras ya lleva por los mismos, va a ser un mes en donde cada mañanera tiene que estar contestándoles a este sector precisamente que está muy afectado, es lógico, está muy molesto a quién le va a gustar que lo metan al barril, ¿cuántos son? 20, 30 años hicieron lo que hicieron. Entonces, ahora que ya ven que se les siguió, ahora que ya ven que se les están existiendo, que paguen sus impuestos, que entren al aro, porque ni siquiera les están pidiendo algo fuera de la ley, ¿no? algo que esté prohibido, algo malo, si están ganando más, pues que paguen sus impuestos, ni siquiera que paguen más, nada más que cumplan como cualquier hijo de vecino. Nosotros estamos pagándose, nosotros, no pagan porque la cortan, no pagas el teléfono, te lo cortan, este, cuanto más estos cuates. Entonces, ahí, ese es un problema de fondo y en el cual hasta el día de hoy, pues, el presidente de su mañanera, pues lo critica mucho porque le dedica una parte de sus mañaneras a contestar a quienes, el juicio, este, al, por ejemplo, este, y, 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 Alex González, ¿no? Alex González, ¿no? Este, a los dueños de Reforma, que está un espurio ahí, y que se dedica a todos los gabinetes de Andrés Manuel, pero en el fondo que están, pues, estas medidas que les acabo de decir ahorita, y que duelen, y que están muy molestos, y que quieren ir, tanto al gabinete de Andrés Manuel, como, lo que a mí, pues, no les está pareciendo de ninguna manera, y les está gustando, ¿no? Pero, afortunadamente, pues, Andrés Manuel le pierde el elefante, ¿no? O sea, pues, ahorita, con esto, ¿qué le pueden hacer? Pero él lleva también 30 años en la lucha y 30 años que lo han atacado, que han ocupado con el aparato, todo el sistema para querernos derrocar, con la familia, con su esposa en paz, descansé, ¿no? Su distinta esposa, con la doctora Beatriz, con su hijo, ¿no? O sea, Andrés Manuel, pues, esto ya no le hace nada. Si cuando no estuvo en el poder, si cuando fue un simple luchador social, uno más, no lo doblegaron, ahora menos. Pero si estamos en la parte, finalmente, pues, al mismo, al doctor Hugo López, que aquí lo vemos ahora, pues, ya un poco, que se sale de quicio, ¿no? Como que ya se, ya le pegó, ya le ha ido con su mujer, este, con su vida privada, con su familia, lo atacan de mil cosas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es? Un golpe es bajo, golpes que tienen todos estos empresarios que están atrás de todo esto, que mandan a sus reporteros, que mandan a este, a todo su equipo de bots. Toda esta maquinaria está muy diferente a lo que le llaman, este, este, el fiscón, el golpe bajo, el golpe blando, a lo que le llama, este, Daniel Marmolejo, la guerra híbrida, todo esto, está muy bien fundamentado, y viene a partir, ¿quién es usted o no? Estos empresarios que mencionaron los escasera. Eso es lo que podría yo opinar. Fíjate que hay un, Romperito TV, sacó un video informativo de cómo hay, México es de los países donde hay más fake news que se ha sacado sobre el COVID-19, pero justamente atacando al gobierno de la patoteca. está interesante porque hace hincapié de las circunstancias graves que estas fake news están, pueden estar estableciendo, no, obviamente, en un número mayor de enfermos que no lo toman en cuenta como debe de ser lo que el gobierno está, este, pidiendo que la gente haga, sino que muertos, porque si tú estás combatiendo, desmintiendo a un gobierno, estás tratando de hacer lo mejor posible, este, eso hace que si una que otra gente este, este, no lo crea, se exponga más y esto, el abanico de enfermos y de muertes se extiende. Entonces, este, y lo peor de todo es que hay gente como de Bill Dresden, este, en medios informativos que con todo el descaro como fue Javier Alatorre con Sabina este pliego, eh, hablar de esa manera, entonces, que no me se extrañe cuando la gente en este hospital de Catepec decían todo es mentira, este, y tiene sus consecuencias, entonces, este, sí tendría que haber una, un llamado de atención importante a toda la gente que está propagando fake news porque lleva a más muertes y a más, y, y, y empeora las circunstancias socioeconómicas que también es importante. Fíjate que ahí está mi Manuel, no sé, el presidente en varias ocasiones ya han visto los compañeros de la fuente la derecha esta observación al presidente con tanta fake news, o sea, de verdad lo que tú haces es cierto, yo creo que es uno de los principales creadores que no, y, se ponen que a mí que va en esta gente corra, hay alguien, vuelvo a decir, está todo este aparato atrás, empresarial, que está pagando a toda esta gente para que lo salga, para que eso se pique rápidamente a los indígenas, y todo esto de diferentes maneras, de diferentes maneras se le ha presentado al presidente, y él dice que él está a favor de la libre expresión, pero que tranquilamente o sea, incluso a mí las organizaciones y tranquilidad y la gente es sabia, la gente ya está identificando muy bien, se da cuenta que él está mintiendo, se da cuenta que el niño y rápidamente los echan abajo, entonces, dice, yo no voy a asegurar, no va a haber ninguna ley en la cual se sancione eso, pero lo deja al pueblo de México y dice, bueno, cómo combatir a los medios de comunicación, como dijo, medios de comunicación, ¿no? Entonces, es un poco por eso yo también soy un presidente que debería de haber instrucciones muy altas o por estar estudiando los medios pero el presidente es un tema que no quiere entrar, que dice que es un favor de la libre expresión bueno, ahí yo nada más agregaría por ejemplo el tema de los bots no se puede sancionar, va a ser muy complicado tanto en términos legales como en términos de ubicar la fuente de los bots cómo poder castigar a estas granjas de bots lo más que hacen pues muchas veces Facebook o Twitter o YouTube son pues bloquear las IPs pero surgen en otro lugar entonces esto no te lo vas a poder quitar de encima el tema de de los periodistas mercenarios que muchas veces acuden ahí a las conferencias justo hace este 30 de abril el niño que Gatell respondió preguntas de niños muchas de ellas me dejaron sorprendido y pues la verdad que muchas de sus preguntas de sus cuestionamientos de sus dudas eran mucho más inteligentes que algunas de las que hacen ciertos periodistas que acuden a las conferencias tú lo puedes ver ahí seguro te desespera igual como nuestro amigo Hans que también lo he visto muchas veces desesperado en Twitter porque la verdad es que muchos reporteros ahí nada más van a tratar de amedrentar al presidente o a a quien esté dando la información a veces preguntando verdaderas tonterías y sin duda no son todos hay muchos medios algo que caracterizó a la lucha de Andrés Manuel para conseguir la presidencia fue la búsqueda justo y utilizar este término de libertad de expresión para poder decir lo que pensaba entonces pues ahí es un tema bien complejo es muy polémico pero creo que hay muchos medios que tratamos de dar la versión no que no va emaiciada que no va con este delirio por el chayote que se les fue y que estamos aquí seamos o no periodistas pero luchando por informar y por llevar a la gente la información que vale la pena y no esta forma verdaderamente pues muy difusa le meten muchos términos utilizan solo unas palabras para que se malinterprete la nota la gente la comparte solo leyendo el encabezado cuando en realidad lo que dijo en el fondo el presidente fue otro tema o no tocan no tocan muchos temas que son importantes y por eso el presidente ha continuado y ha dado más espacios para la información porque muchos de los medios masivos no lo están haciendo por los intereses que defienden o lo que perdieron entonces pues ahí si muy buena tu aporte Héctor Manolo también y pues ya yo para cerrar nada más a ver si podemos por ahí José al final cerrar compartiendo la página de puntos suspensivos la vemos si quieres comparto la pantalla para que la gente que no la conoce la conozca y pues por mi parte sería todo afortunadamente no tienen ningún efecto sus calumnias sus falsedades toda esta industria tan lucrativa del manejo de las redes sociales con bots con robots un día me gustaría que los encargados de comunicación social explicaran aquí porque sería interesante que todos los que nos ven nos escuchan conozcan cómo funciona esta perversidad y cómo consume dinero y cómo se tolera por parte de las agencias o las empresas que prestan el servicio de internet porque es un bombardeo de mentiras que además con mucho costo están financiando una campaña de desprestigio una guerra sucia en contra del gobierno afortunadamente decía yo no tienen efecto porque el pueblo de México ya lo dije lo repito es de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo y esos bots esos robots todas esas cadenas que arman para atacar al gobierno son inmediatamente enfrentadas con argumentos de la gente que está a favor de la transformación que ya no quiere más de lo mismo ya no quiere que siga imperando la corrupción ahora tenemos con todo y los bots y la manipulación que se da en redes sociales tenemos ahí mismo un espacio muy bueno por eso hablo de las benditas redes sociales para informar lo que tenemos que hacer es seguir informando no pocos insinuaban de que ya no hubiera mañaneras sería majadero decirles bueno si no quieres que haya mañaneras no las veas pues pero deja que los que quieran verlas se informen o sea quisieran eso afortunadamente ya tenemos manera de comunicarnos de que haya información entonces decirle a la gente hay que estar informados y vaya que la gente está muy atenta y es muy receptiva y sensible vuelvo a decir si hemos avanzado a pesar de los pesares enfrentando el coronavirus ha sido por la actitud responsable del pueblo de México y no creer rumores todas esas campañas de desprestigio ahí también me explicaban un mecanismo para neutralizar a los bots me decían algunos y es importante hacer una exposición sobre eso sobre las redes también para pedirle a Twitter y a Face que nos expliquen cómo es que venden publicidad para bots y además sobre todo que rindan cuentas que haya transparencia la regla de oro de la democracia es la transparencia cuánto ingresa a las empresas en México a estas empresas por compra de publicidad no se sabe pues yo pienso que podrían ellos informar bueno pero regresando decían que si se contesta al bot si se enganchan que Andrés Manuel que como me dicen este se come las heces o las dice demás no hay que contestar no es por presumir pero yo llevo 40 años recibiendo ataques yo estoy inmune y siempre he salido de la calumnia ileso entonces ¿para qué contesta? déjenlos porque me dicen que si se contesta entonces se arma la cadena y funciona sería bueno orientar sobre este tema primero descubrir cómo funciona esta red de robots que se alquilan o se compran para las campañas de desprestigio si se puede saber quién las promueve y sobre todo como diría mi paisano el finado chicoché quién pompó quién paga y si hay rumores si se desatan estas distorsiones de que se está muriendo la gente de que estaba yo leyendo les estaban quitando las rodillas porque se venden las rodillas no cosas bueno como hablamos de que son temporadas de zopilote muy macabras entonces ¿cómo se le hace ante esto? informar ¿cómo se le hace